Un total de 4.100 niñas y niños y adolescentes del país formarán parte de la Escuela Policial Vacacional 2019, que fue inaugurada hoy por el Tercer Viceministerio de Gobernación, la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil y la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia UPCB. La Escuela Policial Vacacional finalizará el 13 de diciembre. Serán cuatro semanas durante las cuales se realizarán actividades deportivas, lúdicas, recreativas, excursiones, clases de música y manualidades, entre otras, informó Carlos Quiñones, jefe de la Unidad de Prevención de la PNC. Creemos que el componente de esta escuela nos va a permitir interactuar con los niños, generar esa empatía, policía y comunidad, apostarle al presente y futuro de nuestro país y creo que estamos en el camino correcto. Trabajar con los niños, niñas y adolescentes es la mejor inversión que se puede hacer. En la inauguración participó el Viceministro de Prevención, Axel Romero, Carlos Quiñones, jefe de la Unidad de Prevención del Delito de la PNC y Jeffrey Morán, coordinador de UPCB. El acto se llevó a cabo en el Centro Deportivo Erick Barrondo de la Zona 7 Capitalina. Romero agradeció el esfuerzo de los agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Educación por facilitar las instalaciones de los centros educativos e instó a los menores a participar en las actividades que se tienen preparadas. Para Deseate mi informo, Noé Pérez.